Deseo perderme En un sueño Que no entiendo Hacia donde me lleva a andar A través de un recuerdo Que nunca se repetía Aunque pase de tiempo Tú jamás descuperarás Aunque cruces los ríos Y esquives los gritos A través de un eterno Atardecer 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 En un misterio Que no comprendo Y que por siempre Verdura Atardecer 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 Atardecer